Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a cócteles in house. En el día de hoy nos encontramos en la coctelería Mary Pickford en Hospitalet. El cóctel que vamos a preparar hoy es el Hurricane o Huracán. Nos llevará como ingredientes ron blanco, ron oscuro, un puré de maracuyá almonín, un chorrito de granadina para darle un poquito más de color, zumo de limón y zumo de naranja. Bueno, pues dicho esto empezaremos. Añadiremos 3 centilitros de ron blanco. Seguido el ron añejo, ron oscuro. 2 centilitros de zumo de limón. 12 centilitros de zumo de naranja. Ahora le añadiremos, como ya he dicho antes, un chorrito de puré de maracuyá. Y para darle un poco de color, un chorrito de zumo de sirope de grosella. Hecho esto, le añadimos el hielo, cerramos y agitamos. Cerramos y agitamos. y servimos en la copa. Le añadimos unos cubitos para finalizarlo. una cañita. Y de decoración le vamos a añadir, que no lo he dicho antes, un trozo de piña con una guinda. perfecto. Y aquí estaría nuestro cóctel. Pues muchas gracias por las visitas. Nos veremos en el siguiente vídeo. Y si os ha gustado, dejad un like. Y si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Que vienen cosas muy guays. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.